Los pacientes renales, como ya lo mencionó la licenciada Betty, va a comenzar de 8.30 a 9 de la mañana con el registro de 9 a 9.15 horas y vamos a tener una ponencia precisamente por ella en donde vamos a platicar acerca de los objetivos y las funciones de la Asociación Civil de Enfernos Renales y Transplantados Puebla. De 9.30 a 10 de la mañana vamos a tener el mensaje de las autoridades. De 10 a 10.40 va a ser el turno del nefrólogo doctor Arturo Varela Gutiérrez, que en un momento nos va a acompañar, para exponer el tema ¿Me detectaron insuficiencia renal crónica? Ahora que sí. Honramos la vida de todos los domadores. Muchísimas gracias. También queremos hacer la atenta invitación a toda la ciudadanía a que ayudan a este octavo encuentro de pacientes renales a celebrarse el día 9 de marzo, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde en las instalaciones del auditorio del Hospital General del Norte, en donde contaremos con especialistas en materia de donación de órganos, trasplantes y sobre todo necrólogos, que se trata básicamente este evento de romper paredes de los consultorios y de romper el escritorio de los pacientes para que los pacientes tengan esa libertad de hacer las preguntas. Muchas veces los pacientes cuando llegan a la consulta, por los nervios, por el miedo y pues muchas veces por los temores a los médicos se les olvidan las preguntas, a los médicos se les olvidan. O cuando les preguntan a los médicos sobre estas dudas, pues muchas veces los médicos les hablan con un lenguaje médico que muchas veces no comprenden. Este encuentro es básicamente para hablar de un lenguaje coloquial y de un lenguaje donde todo el mundo puede entender y que no se lleve ninguna duda y al contrario, que se usan más dudas para que este evento sea nutrido.